Dios los bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Autistores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 7 de febrero de 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los Proverbios de Salomón. Y estamos en la serie que se llama La Sabiduría hace la diferencia, Proverbios capítulo 28 y nos corresponde el versículo 7. Ahora abordaremos un proverbio que nos ayuda a entender la sabiduría de seguir la ley de Dios y la importancia de la influencia de las relaciones interpersonales. Todo esto en un solo proverbio. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así el versículo 7 del capítulo 28 de Proverbios. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Paráfrasis. Aquel que obedece los mandamientos y la voluntad de Dios es un hijo sabio. En cambio, el que se junta con viciosos trae deshonra a su papá. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. La sabiduría de seguir una verdad. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Dice el versículo, el proverbio, nuestra versión 60. Pero leamoslo en otras versiones para entenderlo mejor. La nueva versión internacional dice, el hijo entendido se sujeta a la ley, el derrochador deshonra a su padre. La traducción del lenguaje actual dice, el que es inteligente obedece la ley, el que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. La nueva traducción viviente dice, el que es inteligente obedece la ley, el que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. Dice exactamente igual. La versión que se llama la palabra dice, quien observa la ley es hijo inteligente, quien anda de juerga deshonra a su padre. La reina valera contemporánea dice, el hijo prudente observa la ley, el que anda con glotones avergüenza a su padre. Para entender mejor lo que significa guardar la ley, leamos un salmo que utiliza una serie de palabras que la definen de una diferente manera cada caso y nos ayuda a entender mejor este concepto. Dice así, Salmo 19, versículo 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Aquí usa el término la ley, pero luego dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y sigue diciendo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que la que destila del panal. Utiliza el paralelismo hebráico, la forma poética, la manera de hacer poesía en la cultura hebrea, era a través del paralelismo, se dice una frase y la que sigue la explica o la amplía. Y se podía hacer una tercera frase, una cuarta, en este caso se hacen varias, que dice exactamente lo mismo. Todas tienen que ver con la ley de Jehová que es perfecta, pero después le llama de diferente manera, le llama testimonios, mandamientos, preceptos, temor, juicios. Y después nos dice los resultados de todo esto, transforma nuestra vida, nos hace sabios, nos alegra el corazón, alumbra nuestros ojos. Y finalmente, de manera poética, dice que son deseables como el oro y dulces más que la miel. Y no sé si a usted le gusta mucho la miel, pero en aquella época era muy codiciada de la miel. Y todo mundo aceptaba los beneficios, como ahora se sabe de los beneficios que produce la miel, pero en aquella época el gusto mismo era un valor extraordinario. Habla entonces del oro, un valor económico, y la miel, un valor, digamos, culinario, un valor en cuestiones de sabor. Todo esto nos ayuda a entender el sentido real de la ley de Dios. No se trata de reglas intransigentes que nos impiden vivir en libertad, como creen algunos. Se trata de principios de vida que nos ayudan a vivir con corrección y a realizar nuestra misión de vida para alcanzar satisfacción, felicidad, plenitud. Podemos decir que la ley, los mandamientos, preceptos, testimonios, juicios de Dios, son valores y principios que nos muestran el camino para triunfar. Miren nomás lo importante que es esto. Vivir fuera de tales principios, valores, es estar perdido. Es caminar en derrota y fracaso. Luego entonces, seguir la ley de Dios es un acto de sabiduría. Nos conviene, nos hace bien, nos perfecciona, nos permite obtener el éxito en la vida. El verdadero éxito, ¿no? El éxito del que habla el mundo, que es pasajero y efímero. Ahora bien, la segunda parte del proverbio nos dice algo que ya nos ha dicho antes el proverbista, pero que en este contexto se convierte en algo muy, pero muy importante y significativo. Dice más, o sea, pero, en cambio, el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. En resumen, nos dice que lo peor que puede hacer un joven en la vida es abandonar los principios y valores de la palabra de Dios, esos que producen felicidad, plenitud, que guían el camino de la vida. Y los abandona por seguir el ejemplo de amistades de mala influencia. La idea que nos presenta con la palabra glotones, porque les llama glotones, tiene que ver con viciosos. Es decir, personas que no pueden dominar un hábito, una necesidad. Personas que no pueden evitar ir al antro cada viernes. Personas que se malgasten el dinero en un placer momentáneo pasajero. Personas que consumen algo por el puro hecho del placer, sin considerar las consecuencias. En nuestro contexto podríamos hablar de viciosos o adictos a cualquier exceso, a la comida ciertamente, al alcohol, a la droga, al deporte, etc. Y lo triste de la conclusión final es la vergüenza del padre, el sufrimiento de la familia. Es decir, finalmente, como muchos otros proverbios, nos deja a nosotros la conclusión final de la verdad que nos propone. Recuerden, así lo hacen muchos proverbios. Solamente nos dice una verdad determinada. Dice que es sabio el que sigue la ley de Dios y que en cambio avergüenza a su padre el que es amigo de glotones. Y punto, se acaba. Nos dice una realidad que usted y yo podemos decir, ah, sí es cierto, lo vemos todo el tiempo. Conocemos gente así, conocemos casos así. Y se acaba el proverbio. Así es que nos deja a nosotros la conclusión final. Podemos entonces concluir con dos sentencias muy importantes. Número uno, vivamos la ley de Dios como lo que es. Un camino, una herramienta y ayuda para vivir cumpliendo una misión y ser felices. Es como el instructivo de la vida, la ley de Dios, los principios de Dios. Son como el método para llegar a alcanzar una determinada meta, una determinada cosa, un determinado bien. Todo en la vida tiene un método, ¿no? Un camino, un camino muy largo como el de caperucita roja que le propuso el lobo y un camino correcto, un camino conocido, el camino verdadero para llegar a algún lugar. Pues vivamos la ley de Dios. Vivir fuera de la ley de Dios es como caperucita, es ir por el atajo más largo y ser comido por el lobo o tener el peligro por lo menos de experimentar semejante cosa. Perdonen que lo ponga con este ejemplo. Entonces vivamos la ley de Dios como lo que es un camino, una herramienta y una ayuda para vivir cumpliendo una misión y ser felices. Y número dos, escojamos mejor a los amigos y no permitamos que ninguno, por ninguna razón, nos aleje de la voluntad de Dios. De hecho, si tenemos algún amigo que pretende alejarnos de la voluntad de Dios, no es en realidad un buen amigo. Es un mal amigo, es un pésimo amigo. Por eso escojamos mejor nuestros amigos y si tenemos amigos, pues no sé, perversos o amigos malvados o amigos brutos o amigos insensatos, pues tal vez necesita nuestra amistad para andar por el buen camino, pero no permitamos jamás que ellos nos influyan en nosotros para abandonar la voluntad de Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.